Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. El deseo de Daniela Castro de convertirse en madre, busca un espermatozoide que valga la pena. Desde que saltó a la fama ganando la primera temporada de Masterchef, a Daniela Castro no le ha faltado el trabajo. Participante habitual en diferentes programas de telerrealidad, también ha publicado libros de cocina, es embajadora de varias marcas, es influencer y, por supuesto, explota su faceta de chef. Pero tanta actividad ha impedido que cumpla con uno de sus anhelos más íntimos, formar una familia. Así lo reconoció en el capítulo de La Divina Comida, que se emitirá este sábado y en el que, además, estarán Angélica Castro, el diseñador Nicanor Bravo y el ex-chico reality Sebastián Longhi. Durante la conversación en el programa de Chilevisión, Daniela Castro destacó lo intensa que ha sido su vida laboral a lo largo de la última década y que ello ha incluido en postergar temas como la maternidad. Pasa que hace 10 años, todos los años son mi oportunidad, señaló. Siempre sentía como que estoy en mi momento, estoy en mi momento y estoy muy trabajórica y autoexigente, era como que tengo que aprovechar esta oportunidad, agregó. Adoptar. Daniela Castro igualmente aclaró que si bien su sueño siempre ha sido el de tener una familia, donde poder celebrar, regalonear, debe ser en el momento adecuado. Y ese instante, a sus 36 años, al parecer está llegando. Yo he pasado por distintos aspectos con la maternidad, que ahora si quiero, confidenció. De hecho, no descarta la adopción. Siempre he pensado en adoptar si es que a los 40 no aparece ningún espermatozoide que valga la pena que se reproduzca conmigo, aseguró.